¿Cómo está el América para volver por lo menos por ahora a los entrenamientos individuales? Sí, bueno, la verdad que como todo el fútbol colombiano y todos los clubes estamos a la espera de, con la incertidumbre, ¿no? Obviamente de cuando volvemos a los entrenamientos, que es los protocolos que se está esperando y que están solucionando para el bien de todos, para que esté todo en orden para jugar en el entrenamiento. Así que todavía no se manifestó el club en ese sentido para cuándo se va a volver y todo eso. Entonces estamos a la espera. Bueno, esta pregunta se la hemos hecho siempre a todos los jugadores y es el tema del temor a las lesiones. Evidentemente siempre hay lesiones y puede estar el tiempo. Temor a las lesiones y el temor al virus, ¿no, Marcela? También, pero bueno, si hubiera empezado por ahí. Primero, el temor al virus, ¿cómo analizas ese tema de protocolos y el temor a las lesiones por no haber estado entrenando en el mismo terreno, en una misma cancha, todo en casa? Mira, yo lo veo más personal y lo veo de mi punto de vista, uno es profesional. Obviamente que no es lo mismo hacer trabajo en campo, pero uno trata de hacer la preparación en su casa, con lo que tiene, con lo que le da el club. Poder tratar de sobrepasar este momento y entrenarse a medida que pueda. Entonces, yo creo que la verdad que va a ser muy difícil la situación, pero bueno, hay que ser pacientes y saber que va a pasar en algún momento, va a pasar y tenemos que ser conscientes que es la salud nuestra. Juan Pablo, el tema de su situación contractual, ¿el América no llenó en expectativas, digamos, ese acuerdo del que ustedes querían llegar? No, mi situación es diferente, yo me han suspendido el contrato, pero ya hace dos meses, por ahí muchos no sabían, bueno, yo creo que nadie sabía, pero eso no quiere decir que no continúe, porque se han hablado muchas cosas que no continúe. Yo lo he manifestado en las notas que me han hecho y le dije que estoy muy tranquilo porque tengo contrato de diciembre de 2021, entonces que me hayan suspendido el contrato no quiere decir que no continúe y de que no sea por tema de rebajo de salario. Bueno, ellos saben, esto es anteriormente de la pandemia, ellos saben lo que la postura de uno, de mi familia, y entonces yo soy optimista y lo he dicho muchas veces y espero que lo puedan resolver. No es tema de rebaja de salario ni de nada de eso, ellos lo saben muy bien y si quieren lo pueden provocar a ellos también. Sí, yo por eso lo presenté como el capitán del América, porque soy de los que pienso que usted va a seguir en el América, pero hay algo por definir, por arreglar. ¿Ya ha comenzado usted a tocar ese tema con el dueño del América concretamente para saber realmente con seguridad que usted va a estar con el Conjunto Rojo? Sí, tenemos contacto con él, con Tulio, con otro dirigente también y constantemente, entonces por eso te digo que nosotros lo vemos y somos optimistas porque ellos lo quieren resolver y nosotros estamos esperando. Yo creo que soy optimista con mi familia y representante también, entonces mi representante es como mi padre, él me conoce desde los 13 años. Si él va a hablar, si no es decisión mía, podrán hablar muchas cosas, que esto, que no arregla, que no sé, pero esto es anteriormente la pandemia, ellos saben que mi postura, que estoy muy tranquilo, mi contrato está hasta diciembre del 2021, así que la verdad que esperemos que lo puedan resolver. ¿A usted le sorprendió la decisión de América de suspenderle el contrato? No, no, no me sorprendió porque la verdad que uno entiende la situación, yo salgo a la calle y recorro y entrego mercado, no es que uno no sabe la situación y más todos los clubes de todo el mundo, no solamente América, está pasando un mal momento y en ningún momento me quejé, en ningún momento fui al gremio, en ningún momento, en la realidad, que uno sabe la situación que está pasando el club y si para ellos era bueno suspenderme el contrato y no pagarme lo que me tenía que pagar, uno acepta las condiciones y bueno, esperemos que se pueda resolver para el bien del club, es lo más importante. Un paréntesis chiquitico, antes de seguir hablando de fútbol a propósito de la campaña de mercados, porque en redes sociales Juan Pablo Segovia está muy activo con eso, ¿cómo va esa campaña Juan Pablo? Bien, muy bien, yo creo que bueno, es una, la verdad que algo, un emprendimiento que salió con mi mujer y con gente que nos ayuda mucho también y obviamente solo no se puede lograr muchas cosas, pero bueno, tratamos de seguir haciendo bonos solidarios, de poder ayudar, hay gente hasta de Estados Unidos, hinchas de América que nos ayudan mucho y la verdad que sin ellos no podríamos seguir comprando mercados, no podríamos seguir haciendo ollas populares para la gente en situación de calle y yo creo que, como dice la página nuestra, un granito de arena hoy en día para una familia o un mercado es muchísimo. Qué bonito, Juan Pablo, y se lo aplaudimos realmente, porque usted es un extranjero, usted no tiene mucho tiempo acá en el América, en Colombia, y sin embargo, pues toma esta iniciativa que se lo aplaudimos, reitero, hay mucho futbolista colombiano que lo puede hacer y no le ha nacido, bueno, eso es cuestión de cada uno, pero pues usted lo ha hecho. Juan Pablo, ¿también le sorprendió el tema de la salida del profesor Guimaraes de la América? Sí, yo lo dije varias veces, me dolió, me dolió, nosotros estábamos en contacto con él todos los días, él nos preguntaba cómo iban los entrenamientos, cómo nos sentíamos, qué nos faltaba, cómo estaba nuestra familia, creo que eso es, habla mucho como persona, como es el profe, y me dolió, yo lo dije varias veces, me dolió cómo sucedió todo, la verdad que no quiero entrar en detalles, porque la verdad no sé cómo habrá sido esa negociación, no sé, pero sí, que me dolió, y la verdad que por él, porque no saben lo que dio por América, lo que se aguantó, muchas cosas, y ahí la gente eso no sabe, pero bueno, esto es el fútbol, así es el fútbol, y también la pandemia, obviamente, yo creo que también fue parte fundamental. Sí, usted ha hablado con él en los últimos días, después de la decisión de América de no renovarle el contrato. No, no, la verdad que no, hemos hablado hasta las últimas semanas que estuvimos entrenando, pero estábamos en contacto, como te digo, en lo que él nos preguntaba siempre cómo estábamos, y cómo venían los entrenamientos, las situaciones también de cada uno con el club, y bueno, la verdad que espero poder haber tenido seguramente alguna charla más adelante. Bueno, y con todo esto que ha pasado, ¿cómo ve el futuro del equipo? Porque no está el profesor Guimaraes, debe llegar otro técnico, sale Pizano, por ejemplo, un jugador también que le aportó al equipo, en duda lo de Michael Rangel, la salida de otros jugadores, como Zuluaga, como Quiñones, ¿cómo está viendo la cosa, Juan Pablo? No, obviamente que es complicado, no solamente para América, yo creo que muchos clubes está complicado también el tema de poder mantener hasta los jugadores que en ese caso por ahí se le termina el contrato y es difícil, porque son jugadores que han rendido y han tenido un gran nivel y son jugadores muy importantes, entonces por ahí hay otras opciones mejores para ellos y uno lo entiende, porque la verdad que uno sabe la carrera futbolista y todo, entonces la pandemia lamentablemente le golpeó no solamente a América, sino a la mayoría de todos los clubes del mundo, entonces obviamente que sí se van a sentir porque son jugadores muy importantes. Juan Pablo, esta semana Matías Pizano habló que junto a usted, digamos estaban realizando una gestión para mejorar algunos detalles, tanto digamos de infraestructura, de la sede, como algunas cosas que nombró por ahí en temas por ejemplo de desayunos, ¿cuáles fueron esas gestiones o más bien que ustedes estaban liderando también por fuera de la cancha? Bueno, esos son detalles que hay donde vos competís contra los equipos que verdaderamente los tienen, ¿no? O sea, más internacionalmente, son detalles donde el desayuno obviamente es algo primordial para un deportista y tenerlo en la sede y poder lograrlo, eso fue muy gratificante para nosotros y para todo el grupo porque por ahí hay algunos chicos o los más jóvenes que no tienen la posibilidad de desayunar bien en su casa y poder desayunar en el club que anteriormente no lo hacían. Creo que fue un paso muy importante y así muchas cosas más que no vamos a entrar en detalles, pero la verdad que uno siempre trató de poder pelear esas cosas, esos detalles que quizás no se necesita mucho dinero para poder hacerlo. Sí, una dieciséis minutos. Julián, ¿lo escucha? ¿Lo está escuchando el Juan Pablo? Gracias, Flaco. Le quería preguntar porque es que a Colfutpro, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia, ha dicho y ha pedido que el Ministerio del Deporte le quite el reconocimiento a la América, reconocimiento deportivo, por falta de pago a jugadores de tres y cuatro meses. ¿A usted le deben, Juan Pablo? A mí me suspendieron el contrato, o sea que al estar suspendido me pagan solamente los auxilios y la inseguridad social, salud social, perdón. Y la verdad que en ese sentido uno sabe y entiende. No he hablado con lo del gremio, por eso, como le dije anteriormente, y hasta no tratar de arreglar la situación mía. Y déjeme entender esto, Segovia. Usted dice que entiende y acepta que América haya suspendido su contrato, pero la suspensión del contrato no se dio porque usted no aceptó rebajar el salario en un porcentaje. No, ellos saben muy bien por qué no hay ni siquiera un acuerdo ni una negociación. Ellos saben la postura que tengo yo y no es por rebajar el salario, sino es por otra situación. Entonces, la verdad que uno entiende también cuándo me suspendieron en ese entonces el contrato, porque como no había negociación, directamente me suspendieron hasta poder resolver ese anterior tema. Pero esa otra situación que usted no quiere ventilar y que se la respetamos, ¿no crea ninguna fricción y ningún conflicto en el tema contractual suyo a futuro, no? No, para nada, porque ellos me están demostrando que lo están tratando de resolver. Entonces, como te digo, si me demuestran esas ganas de poder resolverla, quiere decir que quieren que continúe, que pueda estar como poder cumplir mi contrato como está establecido. Así que, por ese lado, estoy tranquilo. 1-18. Bueno, Juan Pablo Olís, muchísimas gracias por estar aquí en el Supercombo del Deporte y atendernos estos minutos. Esperemos volver a ver a la América en cancha y al Deportivo Cali y que vuelva el fútbol de la mejor manera. Mucha suerte. Un saludo para todos y buenas tardes.